Bienvenido a Naturismo France, en donde podrás obtener un tratamiento integral de salud a través de tu alimentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querido auditorio. Como siempre, un placer estar ya con ustedes en una emisión más de Naturismo France, todos los lunes y miércoles de 9 a 10 de la mañana por Radio Vital. Es el 1310 de AM. Para que nos sigan, nos escuchen y nos recomienden, por favor. Esto le va a ayudar a mucha gente que escucha por primera vez. Hay personas que escuchan por primera vez y quedan encantadas porque nunca habían escuchado un programa como este. Y esto es solo para poderlos guiar, para poderlos encaminar por el camino hacia la salud, que sepan por qué se enferma uno, cómo se mantiene uno saludable, cómo se desarrolla cada vez más la salud. Entonces, escúchenlo porque ustedes van a aprender muchísimo. Yo estuve hace un fin de semana, me fui a la playa y estuve viendo que en todas las mesitas, en todos lados, consumen papitas y churritos, chicharroncitos y pura fritura y no se dan cuenta de lo que se están haciendo. Se están destruyendo el cerebro. Se están provocando enfermedades futuras porque eso, sobre todo a los niños, les empiezan a dar eso. Y por todos lados es alcohol, por todos lados es cerveza, por todos lados tequila. Yo no veo que hagan tanta producción como, por ejemplo, con fresas o con verduras. Cada vez el alcohol está consumiéndose más y más y más en todo el mundo, no nada más aquí en México. Aquí es exagerado. Es un país que es alcohólico, el 80% de la población es alcohólica, consumen alcohol todos los días y cada fin de semana y en todas las fiestas. Y luego se acompaña con esos churritos y chicharroncitos japoneses. Todo eso, les voy a decir, no es nada más el aceite, no es nada más eso o que le echen exceso de sales o exceso de sodio, exceso de grasas. No es eso, lo que pasa es que tiene sustancias que son altamente tóxicas, son peligrosísimas, como por ejemplo el glutamato monosódico. Ahora esos colorantes que les ponen morados y rojos y amarillos, todos esos colorantes producen cáncer. Esos colorantes son terribles y se utiliza en toda la comida ya industrializada, le echan mucho color. Por ejemplo, el rojo 40, se le pone a los dulces, se le pone a las papitas, a las trituras. Todos esos colorantes, así como pintan la lengua, así pintan por dentro los riñones y se pinta, están más fuertes que los medios de contraste, yo creo. Y eso se consume cada fin de semana, no crean que lo consumen nada más cuando van de vacaciones. Si no, no pasaría lo que está pasando actualmente en la insuficiencia renal, el cáncer está creciendo terriblemente. Yo veo lo que hace 40 años no veía en la consulta. Hay muchachos que ya están esperando una diálisis, una hemodiálisis. Eso era muy raro. Antes sí se llegaba a usar, pero en personas ya de 70 años, de 70 años. Ahora ya son muchachos de 14 años que ya traen insuficiencia renal, 12 años y ya con insuficiencia renal. Muchachos que traen ya, muchachitas que traen cáncer de mama. Eso se veía, era uno de cada 15 personas. Ahorita es una de cada tres que se muere de cáncer. Y esto solamente está en ustedes. O cambian lo que están comiendo, o si no, les espera un futuro terrible. Porque lo único que se hace es estar dando pastillas. Y cree uno que ya con tener un seguro ya tienen su salud asegurada. No, lo que tienen asegurado es una bola de pastillas, una bola de cirugías. Eso es lo único que están ustedes asegurando en su vida. Tienen que estar más conscientes de lo que se comen, qué tienen en la cocina, qué compran en los supermercados. Pura comida ya conservada. Todo eso provoca daños. Imagínense, y no es un producto el que comen. No es nada más el conservador de un solo alimento, el aditivo de un alimento. No, es una bola de aditivos en las latas de atún, en las papitas, en los dulces, en todo están, en las carnes, en los pollos. Todo eso tiene conservador, 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 aditivo, aditivo. Todo eso se mezclan entre ellos. Entonces, es una bomba de aditivos que uno no se puede ni saber lo que están ocasionando tanta combinación y tanta dosis. Porque antes se consumía, que sí, la salchicha, el jamón, pero lo que se consume ahora es terrible. Antes eran blancas las salchichas, ahora ya son rojas, las pintan de un color rojo. Aparte de todos los nitritos y los nitratos y los conservadores, aparte el colorante. Por eso es un alimento sumamente tóxico. Yo no recomiendo que se lo den a los niños. A los adultos tampoco, pero a los niños son más pequeños, son más vulnerables, son más susceptibles a todas esas sustancias. Y claro, que uno no se da cuenta, pero esos niños cuando crecen, se embarazan, las mujeres, y luego tienen hijos con toda esa sangre que está tan intoxicada, de eso están formando al nuevo bebé, al nuevo ser. De eso se forma el espermatozoide y luego llega al útero y un útero muy débil, muy débil porque no se puede alimentar de tostaditas y de comida chatarra. Y claro, que cuando tienen el hijo, tienen las complicaciones, nacen con problemas, se les desprende la placenta antes de tiempo, y ahí están entre la vida y la muerte. Pues es todo esto lo que está provocando toda la alimentación. ¿Cómo creen que van a tener una matriz fuerte? Eso es con lechugas y con zanahorias y con ensaladas y con frutas. El cuerpo aguanta muchísimo, aguanta muchísimo, pero ya hemos llegado a un extremo en el que se consume 10 veces más alimento y de lo que el cuerpo necesita. Entonces los alimentos más saludables para un ser humano son las frutas y las verduras. No hay alimento que lo pueda superar. El alimento ahorita que se debe consumir es el de temporada. No hay uno que sea mejor que otro. El de temporada ahorita es el mango. Ahorita está la temporada de la piña, una que viene de Veracruz. Ahorita está también la naranja que está deliciosa. La toronja, todos los cítricos, el limón. Pueden ustedes hacer una, probé una, un cóctel de mango que es delicioso. Le ponen el mango con el cilantro, con la cebolla, con el jitomate, con el chile serrano. Todo eso se hace con coco o con mango. Y le queda un ceviche muy sabroso. Ahora si van a meter unas tostadas, metan tostadas deshidratadas. No metan tostadas. Las tostadas yo sé que van fritas. Ancieran, pero ahorita ya sacaron unas que van horneadas. Eso está mucho mejor. Es una mejor opción porque todo lo que va frito en aceite sumergido provoca mucha acidez y esa acidez provoca inflamación en los tejidos, en los nervios, en las articulaciones. Esa inflamación o esa acidez se va acumulando año tras año y se va acumulando junto con medicamentos y toda la bola de aditivos y todo lo que no es natural se va acumulando y va provocando dolor en las piernas, en la espalda, en los hombros, en la cabeza, porque todo eso se pega a los tejidos y los inflama. Y por eso hay tanto problema de ciática, de dolores de columna, de dolores de cabeza, pero es pura acidez de que se ha estado consumiendo en los alimentos. Tiene uno que sacar esta acidez con los cítricos. Es lo mejor para sacar la acidez. El jugo de naranja es de lo mejor para poder sacar toda esta acidez. Pero estos ácidos, cuando entran, duelen. Y cuando salen, también duelen porque van provocando fricción y van provocando dolores mientras se están expulsándose o se están removiendo. A eso le llamamos nosotros una crisis de desintoxicación o una crisis curativa. Eso hay que aguantarlo unos días y ya después se quita, se pasa. Eso es algo a lo que se... Es de lo más difícil a lo que se enfrenta un paciente cuando empieza a sanar, cuando empieza a limpiar su organismo, empieza a tener achaques que no tenía. Pero ese es el momento decisivo. Ahí es cuando tiene que ser uno más fuerte que nunca y continuar con el tratamiento. Porque el cuerpo está aventando, está desprendiendo esos tóxicos, esos medicamentos. Todos esas drogas, todos esos colorantes. Y claro, que provocan malestar. Pero eso no puede durar mucho. Durará unos tres, cuatro días, más o menos en promedio. Pero ya una vez que salen y se expulsan, se liberan de los dolores para toda su vida. A esas crisis nadie se salva. Depende qué tan intoxicado o qué tanta acumulación de toxinas hay en el organismo. A veces no se siente mucho si el paciente no es tan intoxicado. Pero a veces sí se siente muchísimo si han estado consumiendo drogas muy fuertes o nunca han hecho una desintoxicación. Por ejemplo, en personas que ya 40, 50 años y nunca han hecho una desintoxicación, pues entonces sí, los dolores vienen más fuertes. Me tengo que ir al corte. Esto es Naturismo France. Les paso la dirección para que se atiendan. También saquen sus citas también al 33, 38, 25, 27, 36. Y la dirección es Esteban Baca Calderón, número 20, 30, en la colonia Jardines Alcalde. Es a dos cuadras de tránsito. Y el 13, bueno, no, al rato les platico. Vámonos al corte y ahorita regreso con ustedes en Naturismo France. Ya estoy aquí de vuelta con ustedes en Naturismo France. Y también les voy a pasar el teléfono, la dirección allá en Zapotlanejo. Está la doctora Telma Martín, también en el Centro Naturista France de Zapotlanejo. Les voy a pasar su número, la dirección. Les voy a pasar su WhatsApp para que le saquen citas, por favor. Yo voy a estar dando consultas nada más el jueves santo, viernes santo, sábado santo, no. Pero todos los otros días sí voy a estar ahí dándoles consultas. Ya saquen sus citas, por favor. Es el 33, 38, 13, 13, 55. No, no, es el 30, es el de aquí del radio. 33, 38, 25, 27, 36. Ahí sacan sus citas, por favor. Y allá en Zapotlanejo es en la calle de Teotihuacán 69. Ahí está la autora Telma Martín, Teotihuacán 69. Su teléfono es 33, 29, 33, 98, 49. Se lo repito, 33, 29, 33, 98, 49. Preparen alimentos frescos, naturales. Si pueden ustedes, por ejemplo, hacerse este ceviche que les acabo de decir, ese es un alimento muy nutritivo. Un día lo pueden hacer con mango y otro día lo pueden hacer con coco. Las ensaladas también. Siempre antes de la comida consuman un plato de ensalada, aunque sea pequeño. La ensalada es una comida, pero a veces se necesita algo más. Entonces, primero la ensalada, y si no es ensalada, puede ser un plato de jícamas, un plato de pepinos o zanahorias ralladas con limón, sal y chile. Y ya después se preparan, ya sea un guacamole, que es muy nutritivo el guacamole. Le ponen un dientito de ajo, le ponen cebolla, jitomate, cilantro, chile serrano, si les gusta, el chile habanero, que es el que a mí me gusta. Y con tantita sal. Utilicen la sal de grano, la sal de mar. No utilicen sal refinada, porque eso es puro químico, eso pica el hígado, eso hace muchísimo daño, igual que el azúcar refinada. Si quieren endulzar, utilicen miel. O si quieren endulzar con algo que no es miel, que es el azúcar de coco. La gente consume una gran cantidad de azúcar de la refinada. Eso yo prefiero no comerlo. Prefiero no endulzar el agua. Porque eso deshace los huesos, eso deshace. Una vez un muchacho dejó una patita de pollo, el hueso, en un refresco de cola. Y ahí lo dejó y en dos, tres, cuatro días, creo que ya no había nada de hueso. Se deshizo por completo. Y lo mismo pasa con nuestros huesos. Si ustedes consumen refrescos, si consumen azúcares, si consumen galletas, todo eso va deshaciendo los huesos, provoca osteoporosis. Por eso mejor, si quieren endulzar, que sea miel de abeja. De la flor que ustedes quieran, pero que sea flor de abeja. La de mezquite es la que a mí me gusta más, porque deja un sabor muy sutil, no deja tan cargado el sabor de la miel. Y la flor, la vainita del mezquite, esa la pueden chupar y eso pone muy fuerte la dentadura. Cuando están los dientes ya flojos con la vaina del mezquite, la chupan y con eso los dientes vuelven otra vez a agarrar fuerza, hasta se vuelven a amacizar. O también está el té de cáscara de la nuez. También con ese té se hace el nogal. Con ese también se toman un tecito, hacen enjuagues, y con eso se fortalecen las encías y eso fortalece a los dientes. Otra cosa que fortalece muchísimo a los dientes es las hojas del guayabo. Las hojas del guayabo, esa hay que chuparla todos los días. Y con eso también los dientes se amacizan. Yo veo personas de 40 años, ya no traen dentadura, ya traen placa. Pues obviamente no es lo mismo, no se puede masticar igual con una placa que con los dientes. Pero eso es por toda la alimentación. La alimentación con productos refinados y pocas ensaladas y mucha azúcar y mucha harina, y todo eso va acabando con la dentadura. Así como les digo, verán que los dientes se conservan toda la vida. Yo tengo pacientes de 90 años y les pregunto, cuando tienen toda la dentadura, les pregunto, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron? Y me dicen estos remedios que con el mezquite, que con las hojas del guayabo, y la alimentación anteriormente no es como la de ahora. Antes se alimentaban mucho frijol, mucha salsa, chile y tortilla, pero la tortilla de antes no es la misma de ahora. Ahora son pura... Yo no sé qué le echan, que las tortillas aguantan mucho tiempo, pero se rompen, se calientan y se quiebran. Y antes no. Yo recuerdo que el sabor de la tortilla era mucho más rico, no se quebraban y no le ponían el olote, ahora ya le echan el olote, las harinas. Entonces ya es otra cosa. Ahora la tortilla tiene mucha cal. Por eso no recomiendo que todos los días consuman tortilla y no deja de ser una harina. Las harinas el cuerpo no las digiere tan fácilmente. Pero nada más no hay que consumirlas todos los días. Y la cal no es tan saludable. No es para los canchas de fútbol y para la construcción, pero no es para nosotros. Entonces son muy ricas, pero no hay que abusar de ellas. La gente consume tortilla en la mañana, en la tarde, en la noche, y tortillas deshidratadas y frescas y fritas. Mucha tortilla se consume. Pero está bien nada más unas tres veces por semana, no más. Hay unas tortillas que son azules. Consigan tortillas. Todavía en los pueblos se puede conseguir el mixtamal. En la feria de productores. Ahí los embocados de vida tienen tortillas azules deliciosas. Deliciosas. Ahí están en la calle de Avenida Sierra de Mazamitla, 5644. Pónganle unos cacahuates y la salsa franca que tienen y verán el manjar, los tacos que se hacen. Vámonos al corte y regreso con ustedes en Naturismo France. Ya estamos aquí de vuelta en Naturismo France. Todos los lunes y miércoles de 9 a 10 de la mañana. Por el 1310 de Aile. Les voy a leer ahorita ya preguntas del auditorio. Ahorita les doy ya respuesta. Me pueden escribir al 33-11-86-54-50. Me llegan aquí preguntas. Déjenme empezar aquí al contestar. Muy buenos días, mi doctor favorito. Tengo una vecina que tiene el sistema pulmonar. Ella no quiere ir al IMSS porque tiene miedo. Nunca fumó, pero ella sí. No, como nunca fumó ella, pero sí su esposo. Y fue muy trabajada. ¿Qué le puede dar para que mejore? Gracias, que Dios lo ayude. Saludos. Mira, para los pulmones no hay cosa mejor que el aire puro. Lo ideal es que se pudiera salir de la ciudad, aunque sea los fines de semana, a respirar aire puro. Ahora, también para los pulmones no hay cosa mejor que el baño con agua helada o baños con agua fría. Eso oxigena muchísimo. Y cepillar la piel, porque la piel es como un tercer pulmón. Aparte de la función de tercer riñón que tenemos, es la función de pulmón por nuestra piel. Pero hay que mantenerla cepillada, activa, con buena irrigación de sangre. Y por eso son tan necesarios los baños de agua fría. Muy buenos días, doctor. Franz, una pregunta. ¿Qué recomienda para el dolor de rodillas? Tengo como si me clavaran y calor de antemano. Le agradezco mucho su ayuda. Bendiciones para todo su equipo. Bueno, pues yo te recomiendo que te pongas catapalasmas de barro en las rodillas. Otra cosa que puedes poner es aceite de arrayán. Te lo untas en la mañana y en la noche. El aceite de arrayán es muy bueno para quitar el dolor de las rodillas o de las piernas. Y también no consumas alimentos de origen animal, porque eso provoca acidez y provoca inflamación. Ojalá pudieras hacerte unos ayunos. Pero ya con estos dos consejos que te estoy dando, verás cómo se empiezan poco a poco a quitar. Muy buenos días, doctor. Franz, ¿qué puedo hacer si traigo colitis? ¿Y cómo se me inflama el estómago? Ya tengo dos días así. Pues si la comida te produce inflamación, ¿qué es lo más fácil? Dejar de comer. Un día no comas. Y verás cómo se desinflama. No es nada, es hasta por sentido común y por lógica. Si uno no come, o sea, un ayuno, el cuerpo se desinflama y no nada más el estómago. Se desinflama todo el organismo. Si traen los pies hinchados, se deshinchan. Si traen los dedos de las manos, si traen inflamación en el colon, en el estómago, uno deja de comer y se desinflama. O reducen la cantidad de comida o para uno el suministro. Y así es como se desinflama de un día para otro y rápidamente. Que sigan a sentir hambre, pero ¿qué prefieren? ¿Sentir hambre o sentir dolores? Y aparte nada más es un día. Un día, ¿qué les cuesta un día? Comen uno todos los días y tres veces. Por un día que no coma, no le pasa nada a nadie. También sentarse en una tina con agua fría. Ojalá pudieran ir a conocer la técnica que hace Marcel de Iceberg. Es muy buena porque los meten en un baño con agua con hielos. Ahorita les paso el teléfono de Iceberg. Es Marcel, se llama él. Es 33-22-58-3103. Es 33-22-58-3103. Ahí le mandan un WhatsApp. Es un holandés que está aquí en Guadalajara. Y él les enseña esta técnica holandesa para que... Hay muchos beneficios. Y uno para ellos es el de... Se sientan en una tina con agua fría un minuto y verán cómo se desinflama el colon. O cataplasmas de barro en todo el vientre durante la noche. Duerman con ella. Muy buenos días, doctor. El maguey natural se puede tomar por cuánto tiempo. El tumor que tiene mi hermano José. ¿Y qué jugos puede tomar? Se toma el jugo de maguey hasta que se desintegre por completo ese tumor. Hay que tomar un caballito en la mañana, otro antes de la comida y otro por la noche. Ya con el estómago vacío. Y así se toma todos los días. Ahora, si la dieta es una dieta natural, sin carnes, sin animales, entonces, libre de violencia, entonces se desintegra mucho más rápido el tumor. Que le den los calanchoes, que le den el espino de tres costillas, que le den... Es una planta muy potente. Que le den la trigonela, que le den los jugos verdes. Entonces, eso es lo que deshace un tumor. No es otra cosa. No son radiaciones. Es nada más un vistacito que aparentemente se quita el tumor. Pero díganme, ¿a dónde se va? No es magia. ¿A dónde se está yendo todo eso? Ustedes pueden ver con estos tratamientos, con el naturismo, con mi sistema. Ustedes pueden ver que sale con temperatura. El cuerpo suda y a través del calor avienta el tumor, a través de espinillas, a través de diarreas, a través de vómito. Pero ustedes ven cómo sale. O sea, se trae una pastilla y se meten radiaciones. Y a ver, díganme, ¿por dónde se está yendo? Eso no es así. Se va de un lado. Nada más se cambia de lugar. Pero eso no cura. Doctor, mi hermano, 32 años. ¿Se sabe que tiene un tumor en el diagnóstico? No sabemos. No entiendo la pregunta. Pero tráemelo a consulta. Si trae un tumor, el ayuno, la jugoterapia, es lo mejor para deshacerlo. Y si le das cataplasmas de barro o le pones... Ahorita tienen oportunidad y se van a la playa en vacaciones. Entiérrense en la arena. Esto deshace los tumores. Una hora que se queden con la arena húmeda, se acuesta la persona y la entierran. Nada más le dejan del cuello para arriba libre, la cabeza libre, para que pueda respirar. Y con una hora todos los días se empieza a desintegrar los tumores. Hola, muy buenos días, doctor. ¿Cuánto ajo se puede consumir al día? Porque yo lo uso en mis ensaladas crudo. Y dicen que hace daño. Mira, es que sí y no. Porque no a todas las personas les provoca quemazón ni a todas las personas les provoca daño. Hay personas que no lo toleran. Esas personas no lo pueden consumir. Es muy agresivo para ellos el ajo. Pero si tú eres de esas personas que lo aguanta, igual que yo, lo consumen con todo, entonces no hay ningún problema. A los que no consienten el ajo, no lo pueden consumir. Hay otras cosas que pueden utilizar en lugar del ajo. Por ejemplo, pueden utilizar el jengibre. Pueden utilizar los chalotes. O pueden utilizar el ajo. Digo, el ajo italiano que es un poco más suave. O pueden utilizar la cebollita cambraica. Todo eso es muy parecido al ajo. Gracias. Que Dios lo bendiga, doctor. ¿Qué hacemos para calmar un poco los dolores por la crisis curativa? Ayuda a sentarse en agua fría, en una toalla o barro. Mira, que se dé baños de agua fría cada hora. Cuando hay una crisis curativa, hay que darse baños. Si no puede levantarse la persona a echarse una ducha con agua fría cada hora, lo que puede hacer es un baño de frotación. Se moja la toalla, se frota, pero que esté helada. Porque luego les digo agua fría y ponen agua tibia. O les digo, eso me pasa hasta con familiares. Yo no entiendo qué es lo que es tan claro. Les digo, un baño de asiento y van y calientan el agua. No, eso no sirve. Tiene que ser agua fría. Por eso les digo que vayan a los baños de inmersión con hielo y van a ver lo que es el frío realmente. Ahí váyanse a iceberg. Se escribe iceberg de aquí de Guadalajara. Y el que está ahí es este Marcel. ¿Qué sirve para la infección en la vagina y las vías urinarias? Que dejen de comer mariscos, que dejen de comer pollos, que dejen de comer animales. Eso es lo que provoca las infecciones en los riñones, en la vagina, en los ojos. ¿De dónde creen que salen las bacterias? Ese alimento echado a perder en el organismo, en el colon, germina y forman hongos y bacterias y todo eso va a través del torrente sanguíneo y se va a la vagina y se va a otras partes. El cuerpo quiere sacarlo y por eso es el mal de orin. Todos los ácidos tienen que salir, las bacterias, y no por dónde. Y luego van con el médico y les dan antibióticos. Entonces toda esa infección se va más profundo todavía. No se les quita, la meten más profundo. Y entonces después ya no les hace nada, ya no efecto nada y entonces se van complicando las cosas. Para las infecciones es muy bueno la Siempreviva, unas dos, tres ramitas, las ponen en una taza y se toman el té de Siempreviva y eso quita rápidamente las infecciones vaginales, el mal de orin, la infección en los riñones. Esa planta es muy buena hasta para las cataratas. Ahorita voy con las siguientes preguntas. Es que me llaman al siguiente corte. Esto es Naturismo France, me siguen en redes sociales como Naturismo France con Z. Ahí nos buscan y van a encontrar todo lo que quieren saber. Vamos al siguiente corte y regreso con ustedes. Ya estoy en el último bloque de Naturismo France. Estoy leyendo ya las preguntas del auditorio. Y vamos con la siguiente. Buenos días, doctor, que es bueno para el pie de atleta. Gracias y bendiciones. Ponte el pie. Le vas a poner en un té de gobernadora. Durante 10 minutos le vas a dejar tu pie. En este té puede estar frío, puede estar calientito, nada más que no te queme. Y verás cómo se te quita el pie de atleta. También te puedes poner la trigonela, una cataplasma con agüita caliente y te pones ahí la cataplasma. Durante toda la noche te pones una gasa nada más para que no se caiga. Otra pregunta es, a nombre de mi hermana, le mando este mensaje. Gracias a ustedes, su vida ha cambiado. Gracias a sus programas, sus grandes esfuerzos. Y amor por las personas que Jehová los siga bendiciendo, les siga dando ese interés, sabiduría, porque nuestro Creador nos ha dado una gran variedad de frutos, de alimento que no lo sabía aprovechar. Pero ustedes, con su paciencia, nos ha enseñado. Estoy muy agradecida de haberlos escuchado y sigan con esta gran labor que a muchos nos ha salvado la vida. Pues muchas gracias. A mí me da mucha alegría. Cuando un paciente sale aliviado, sale curado, a uno les enseño cómo sanarse y me da tristeza que regresan después de tres, cuatro años, peor que como la primera vez. Y esto es porque regresan a la alimentación que tenían anteriormente. Entonces, pues no aprendieron nada de la consulta. Aprenden. Yo siempre les digo qué es lo que los enferma. Qué es lo que no tienen ya que consumir. Qué tienen que evitar. Pero a muchos se les olvida. Y bueno, pues ahí estoy para lo que se les ofrezcan. Aquí en Guadalajara les doy las consultas en Esteban Baca Calderón, número 2030, en la colonia Jardines Alcalde. Ahí es una bronca estacionarse siempre. Yo no, yo entiendo. Pero ya a ver, espero pronto ya estar, cambiarme de lugar, porque sí es un problema sobre la estacionada. Y les paso el teléfono. Es 33, 38, 25, 27, 36. Ahí está, ahí está, ahí está Mari, para que le agenden. Hoy tengo lleno, mañana también tengo lleno, pero ahí nomás no se desesperen, ahí búsquenle algún lugar con Mari, ahí se ponen de acuerdo con ella. Buenos días, doctor. Buen día, mi nombre es Margarita, y mi pregunta es, tengo un hermano de 32 años, y él está diagnosticado con un tumor en la médula espinal. Él ya está yendo al médico, pero las citas que le hacen son muy largas. Y mi pregunta es, ¿qué puede tomar para que ya no le siga creciendo el tumor? Y él ya no camina, ya está en silla de ruedas. Saludos desde Hidalgo. Ojalá pudiera venir algún familiar para que venga conmigo y yo les doy el tratamiento para que se lo den a tu hermano, porque está muy joven. Pero a veces, esto es lo que les cambia la vida. Estos momentos, mucha gente que ha estado ya desahuciada, o que ya les dicen que ya no hay remedio con la otra medicina. Entonces, con la medicina facultativa, la que les enseñan en la facultad, porque no es naturismo. Entonces, gracias a eso encuentran este camino, que es la medicina de Dios. Son las frutas, son las plantas, son el agua fría, es el barro. Entonces, si pudieras venirte tú o algún familiar, yo le doy con mucho gusto todo el tratamiento. De mientras, lo que puedes hacer es no le des nada de alimentos de origen animal, pero ninguno, ni poquito. Y empieza a darle el jugo de maguey y se lo das un caballito en la mañana en ayunas, otro antes de la comida y otro por la noche. Le vas a dar unos ayunos con jugo naranja, jugo de naranja, y se lo das un día a la semana o dos días a la semana. Pero lo ideal es que pudieras tú venirte y le damos el tratamiento, porque qué bueno que ya le dan citas muy largas porque a veces es mejor porque qué es lo que le van a dar o le hacen una cirugía que lo puede dejar paralítico o le pueden hacer quimioterapias y radiaciones porque es lo único que saben hacer y la alimentación nunca se la van a cambiar. Así es que a veces es mejor que las citas sean tan largas y vente para acá, Guadalajara. Aquí te la doy con mucho gusto. Perdón. Para una mujer de 74 años, ¿cómo recomiendas las monodietas y los ayunos? Mira, si ella nunca ha hecho ayunos, no recomiendo más de uno o de dos a la semana porque una persona ya más de 60 años no puede hacer ayunos tan largos, no los va a aguantar o puede ser muy peligroso. Te voy a explicar por qué. Con un ayuno tú empiezas a drenar toxinas muy rápido, rápidamente. Pero si una persona nunca ha hecho ayunos en su vida, imagínate lo que se ha acumulado en 74 años en su organismo a un muchacho de 20 años le puedo dar yo ayunos de 3, 4 días, una semana, 15 días, depende, ¿no? A una persona siempre hay que, por eso me sirve mucho verlos, verles el iris, verles su físico porque me puedo dar cuenta y preguntarles si les han dado mucho medicamento, entonces tengo que ir muy despacio con los ayunos porque luego se emocionan y les empiezan a dar ayunos y se ha dado, hay muchos casos que les dan ayunos y se mueren las personas, pero miren, no es el ayuno, no es que sean malos los ayunos, se les mueren porque no saben cómo aplicarlos, empiezan a sacar muy rápido las toxinas y luego no saben cómo romper un ayuno, eso es, es tan importante cómo se rompe un ayuno y cómo se inicia un ayuno, pero por un día o dos a la semana no le va a pasar absolutamente nada, se los puedes dar y recomiendo con jugo de manzana, con jugo de naranja, con jugo con limonadas también, así le puedes hacer sus ayunos una o dos veces por semana. Buenos días, Dios lo bendiga por tan bonito programa. Una pregunta, yo me tomo el jugo verde diario, tengo 58 años, yo lo que quiero es limpiarme mis intestinos, no como nada de carne ni pan ni nada y me sirve y me sirve y me lo estoy tomando diario o hay otra cosa mejor, el jugo verde es muy completo, síguetelo tomando diario durante toda tu vida, pero también cámbiale, un día ponle espinacas, otro día ponle perejil, así es una forma de introducir vitaminas a tu cuerpo y si le puedes poner espirulina viva, mucho mejor, porque así entran más minerales, entran proteínas, entra, pues aparte te ayuda para desintoxicar con la espirulina y trata de ir cambiando de jugos, un día háztelo con zanahoria, otro día con naranja, otro día como base utiliza la toronja para que tengas variedad, no nada más es un solo jugo y ya, ojalá puedas tomarte unos cuatro jugos y todo mundo cuatro jugos distintos en el día y eso te mantiene saludable. Bueno, que Dios lo bendiga, soy Javier, ¿qué planta o fruta produce insulina? Esta es una pregunta muy interesante. Hay plantas, mira, todas las frutas van a producir insulina porque estimulan al páncreas, pero hay plantas que regeneran las células que fabrican la insulina y yo creo que a esto se refiere la pregunta. Hay una planta como muy pocas plantas que regeneran, una de ellas es la cancerina. Hay dos tipos de cancerina, una es roja y otra es café. La roja es todavía mejor y ahí con esta pregunta voy a decirles que las células del páncreas que producen insulina se regeneran con la miel de abeja para que se den cuenta de la torpeza que están haciendo al quitarle la miel a los diabéticos, la miel de abeja es el mejor alimento que puede consumir un diabético es miel de abeja porque esto regenera sus células en el páncreas y hace que vuelva a producir insulina suficiente y también la cancerina toma agua de uso. Otra planta que estimula la producción de insulina es la se llama guásima y en uno está yo con el doctor Erick Estrada Lugo allá en Chapingo está con él y me está platicando de un experimento que hizo con ratas muy interesante tenía no sé 20 ratas o cuántas y les quitó el páncreas y a otras 20 ratas también se les quitó el páncreas pero les dio les suministraba la guásima es una planta que yo utilizo mucho con los diabéticos bueno a las ratas que no les dieron guásima se murieron porque nadie puede vivir sin páncreas pero a las ratas que le dieron la guásima estaban perfectamente bien con sus niveles de glucosa perfectamente bien solo dándoles la guásima para que en esta planta qué bonita es qué cosa es la naturaleza y no deja ciegas a las personas como la insulina no les provoca daños renales como la metformina no provoca efectos secundarios la guásima a lo mejor sí después de 500 tazas si les toca hay un efecto secundario pero nadie se va a consumir 500 tazas de guásima doctor buen día cómo y con qué se cepilla la piel con un cepillo de lechuguilla hay una marca vigancia ahí lo tenemos en la en el consultorio ahí busca la marca vigancia es el cepillo de lechuguilla este es en esteban vaca calderón número 20 30 en la colonia jardines alcalde también lo puedes conseguir allá en 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 zapotlanejo allá con la doctora telma vete allá con la doctora telma en la calle de teotihuacán número 6 9 a dos cuadras del su teléfono es 33 29 33 98 49 ahí te vas con telma y ahí los consigues también vámonos ya ya mero faltan dos preguntas hola doctor buenos días para el dolor de espalda no para el dolor de cadera por la quimioterapia ponte cataplasmas de barro o unas ventosas para que chupen la quimioterapia tómate la espirulina viva eso también saca la quimioterapia tómate la la arcilla hiperventilada una o dos cucharadas todos los días una en la mañana y otra en la noche con una taza de agua te lo mezclas y te lo tomas con nada más que no sea cuchara de metal que sea madero plástico doctor doctor que recomienda para mejorar la vista desde hace 10 meses veo más borroso y siento mis ojos más cansados con mucha comezón vete a buscar a la doctora por el youtube busca a la oftalmóloga esta a Inoa de Federico y haz sus ejercicios y verás que con eso te quita lo borroso ponte las gotitas de de jugo de lima ponte dos gotitas en cada ojo y eso te limpia la vista y te la aclara los ojos están muy conectados con el meridiano del hígado limpia tu hígado y los ojos también se van a de rebote se van a a mejorar ya me voy muchas gracias esto es Naturismo Fran así nos siguen en redes sociales Naturismo Fran y pues gracias a Radio Vital y a Osvaldo y aquí a todos hasta la próxima y esto es todo por hoy gracias gracias Gracias.